Habíamos comentado al principio del programa la situación, los cambios que se están introduciendo y que se van a seguir introduciendo los cambios anunciados y por concretarse, con algunas precisiones todavía por conocerse, en el sistema de los registros de propiedad automotor del país. Para hablar con un poquito más de propiedad, de conocimiento sobre eso, estamos en contacto con Sebastián Domínguez. Sebastián es CEO del SDC, Asesores Tributarios, y ha hecho una muy meticulosa, muy precisa guía de cuáles son esos cambios, algunos ya introducidos, otros por introducirse en el sistema de registro de propiedad automotor. Buenas tardes Sebastián, estamos en Ecomedios AM1220 al aire, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal Sergio? Un gusto. Muy bien, ¿cuáles son los cambios más, no sé si podemos listar los 13, digamos, pero los cambios que te parecen más relevantes en el sistema registral de los automotores, Sebastián? Bueno, uno, digamos, hay algunos que han generado un poco de preocupación a algunas personas, ¿no? Todos son buenos en el sentido que buscan eliminar burocracia. Pero, está, el tema de la eliminación de la cédula azul, por ejemplo. Si el titular del auto circula normalmente con la cédula verde, y esa cédula verde, si va al titular, no tiene vencimiento hasta ahora. Si va un tercero manejando, esa cédula verde tiene, porque por lo menos salió la norma, un fecha de vencimiento de un año. Entonces, lo que hacía era el titular, por ejemplo, para que maneje el hijo, la hija, el auto, la esposa, el marido, algún integrante de la familia, le sacaba una cédula azul. Entonces, con esa cédula azul, la otra persona podía circular sin ningún problema. Lo que se anunció es que se va a eliminar la cédula azul. Entonces, se elimina la cédula azul y se le saca la cédula verde el vencimiento. Quiere decir, que con la cédula verde va a poder circular el titular y cualquier otra persona que esté autorizada por el titular porque tenga la cédula verde. Entonces, ahí un poco la preocupación de algunos es, ¿qué pasa si me roban el auto? Y en el auto estaba la cédula verde y está el ladrón circulando con la cédula verde para la policía. Bueno, en principio podría seguir circulando. Lo que la persona tiene que hacer es hacer rápidamente la denuncia para que cuando la policía pare, verifique y vea que el auto está con pedido de secuestro. Eso es para gente que tenía alguna preocupación. Y después, muchos también se preguntan, ¿qué pasa si voy a poder salir del país con la cédula verde si no soy el titular? Y la respuesta es que no, porque para poder salir del país con el auto hay que tener un poder. Entonces, van a tener que tramitar un poder. Después, otras cuestiones es que se van a eliminar... El objetivo es digitalizar todo. Entonces, se van a eliminar los legajos físicos. Va a haber un sistema de concursos transparentes para que se nombren a los titulares de los registros. Se le va a sacar el monopolio a la Casa de la Moneda, porque los registros tienen que comprarle los formularios, los insumos a la Casa de la Moneda. Eso se va a desregular para que haya más oferentes y quizás mejores precios. Entonces, después se va a digitalizar la verificación policial. Y también se invita, esto es muy importante, se invita a provincias y municipios, digamos a provincias y a Cava, o a Buenos Aires, para suscribir un convenio con el objetivo de bajar el impuesto de sellos y las patentes. ¿Por qué? Porque el impuesto de sellos y patentes representa alrededor del 70% de los costos que se pagan cuando uno transfiere el vehículo. Entonces, ahí la nación, digamos, lo tiene que consensuar, porque es una potestad de las provincias y las ciudades de Buenos Aires, establecer esos impuestos. Tiene que tratar de llegar a acuerdos para que eso baje el costo. Porque, por ejemplo, si a Buenos Aires el impuesto de sellos, cuando uno va a transferir un auto, es el 3% del valor del auto, o el de la tabla, lo que sea más alto. En Provincia de Buenos Aires también el 3%. Y las patentes, por año, pueden llegar a ser el 5% del valor del vehículo. Entonces, son costos muy altos. 8% y no son solo esos costos, también hay otros menos importantes, tal vez. Claro, tenemos, por ejemplo, si alguien va a transferir un auto importado, tiene un 2% del costo ya de la transferencia más los formularios. Entonces, digamos, por ejemplo, tiene que transferir un auto de 20 millones de pesos, ya tiene 400.000 pesos, si el auto es importado, del costo de transferencia que le cobra registro, más formularios como 100.000 pesos. Entonces, al final, alguien va a transferir, para tener que pagar este costo de transferencia, los formularios, el impuesto de sellos, y probablemente esté pagando el 6% del valor del auto solo en el momento de transferirlo. La verdad que son costos muy altos. Y con estos cambios, Sebastián, ¿se puede hacer alguna estimación de cuánto disminuirían esos costos o cuánto podrían llegar a disminuir? A ver, lo más importante, que son estos sellos y patentes, no habría baja porque eso depende de las provincias. Ahí hay un proyecto de una diputada del PRO que presentó para, digamos, hace tiempo, lo que proponía, lo que propone ese proyecto es crear, que sea no hasta registros provinciales, sino que sea un registro digital nacional. Ahí se eliminaría directamente el impuesto de sellos, porque no habría que grabar para las provincias. O sea que bajaría quizás un 3%, depende de ahí la alícuota de cada jurisdicción. El problema es que en este contexto donde el gobierno quiere que le aprueben las leyes bases en el Senado, no podría estar anunciando algo de ese tipo, porque sería bajarle la recaudación a las provincias. Y es difícil que las provincias hoy en día accedan a una cosa de ese tipo, ¿no? Claro. Eso en el gobierno de Mauricio Macri se había firmado un consenso fiscal por el cual se iba disminuyendo la alícuota de impuestos sellos, y eso al final no se cumplió y estamos donde estamos. Pero la realidad es que impuestos sellos es un impuesto que habría que eliminar, porque no tiene ningún sentido una transferencia a un auto en el que va a pagar un valor de ese tipo. Es dificulta que la gente cambie su auto, se compre el primer auto. Entonces, la realidad es que estas medidas son buenas para desburocratizar, pero no implican en el corto plazo una baja de los costos, ¿sí? Más o menos podrá bajar algo de los formularios por esa competencia. Es como terminar con una caja política, porque muchos titulares registros son políticos, familiares. Y es ir contra eso, pero no va a haber en lo inmediato una gran baja de costos para el usuario. ¿Y cómo se va a ir contra eso, Sebastián? ¿Se van a hacer concursos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de restricciones o de métodos se va a aplicar para que la casta, como dice mi ley, no se quede con esos registros? Bueno, ahí hay 40% de los registros que están intervenidos por la Nación, y entonces lo que van a hacer directamente es cerrarlos. Eso implica que no haya nuevos nombramientos de titulares de registros. Esos son más o menos 620 registros, sobre un total de alrededor de 1.500 que hay. Y después se van a convocar a concursos y se va a controlar. Digamos, que no va a poder, por ejemplo, ser un político o ser un cargo político, una persona que desempeñó un cargo político en los últimos 10 años, no va a poder ser titular de un registro, tampoco a sus familias de directos, y lo que se va a buscar es que personas idóneas que desbonozcan de la cuestión de automotor, sea las que asuman este tipo de cargos. La realidad es que debería tender en el futuro a que se eliminen directamente esos registros, todo se haga digitalizado. En otros países es muy fácil transferir un auto, acá es mucho más complejo. Y una modificación también que van a hacer es, hoy por hoy, cuando uno va a, se compra un automóvil, por ejemplo, de 27 millones de pesos, necesita una certificación de origen de fondos, normalmente para poder comprarlo. Bueno, lo que ha dicho el gobierno es que eso lo va a aumentar considerablemente, no dijo cuánto, pero que va a fijar un número mucho más alto, y entonces las personas no van a necesitar recurrir, por ejemplo, a un contador a que les haga una certificación de origen de fondos para que las inscriban en el auto a su nombre. Bueno, son cambios, son varios, son 13, lo mencionábamos al principio, algunos ya introducidos y otros por realizarse, que van a tener una fuerte resistencia. De hecho, hoy en los registros de propiedad automotor había convocatoria a cese de actividades por tiempo indeterminado, no sé cómo habrá funcionado, y básicamente lo que quieren afectar es el ingreso de dinero por esas gestiones que se hacen en los registros a los diferentes estamentos de gobierno. Así que, como todo cambio, va a tener resistencias y va a haber que seguir este tema como tantos otros. Muchas gracias, Sebastián, por un poco las precisiones en esta materia. Bueno, muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Era Sebastián Domínguez, abogado, CEO de SDC Asesores Tributarios.